Para los Toti, U7Bui tiene una oferta hasta el 5 de febrero. Ahorra un 14% al comprar monedas. Y si usas el código DERKI, ahorra un 5% más. Los nuevos usuarios tendrán un 8% extra descuento. U7Bui, link en la descripción. Hola, Chaginu, nuevo vídeo de FIFA 21. Y hoy, contando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer la nueva información que ha salido sobre los Toti. Ya sabéis que los Toti salen dentro de dos días, el viernes a las 7 de la tarde de la española. No sé en vuestro país a qué hora será, ¿vale? Pero saldrán los Toti a esa hora el viernes, ¿vale? Ya lo sabéis todos, ayer salió la filtración. Pone que quedaban dos días y 23 horas. Y evidentemente ahora queda un día y 23 horas, ¿vale? Salió una nueva pantalla de carga. No nos da información de qué jugadores van a salir. No nos da información mucha, la verdad. Simplemente han salido nuevos detalles que nos trae también un poco de información de cómo será la carta. Que igualmente las cartas ya se saben cómo son, ¿vale? Así que nada, vamos a entrar para que veáis la filtración, ¿vale? Simplemente al entrar al juego sale la filtración, ¿vale? Tampoco hay que investigar mucho. Entráis y la pantalla de carga primera que sale es esto, ¿vale? Toti, equipo del año, ¿vale? X1 de 21, evidentemente. Empieza en... O sea, X1 de 11, perdón. Empieza en un día y 23 horas, ¿vale? Así que nada. Es... Pues nada, una pantalla de carga que no trae mucha más información. Pero bueno, le he hecho captura pantalla para ponerlo aquí más detallado, ¿vale? Para que lo veáis. Que bueno, la tenemos aquí. Que podemos sacar de aquí, de aquí, pues... Y es la misma pantalla de ayer, lo único que con más colores y más detalles. Como veis, a los laterales de la imagen, ¿vale? Por todo rodeando el símbolo de los Toti. Hay nuevos detalles, ¿vale? Y tenemos esos detalles en dorado, esos detalles en azul, ¿vale? Si veis dentro de los cristales azules se pueden ver las flores, ¿vale? Que siempre las plantas, que siempre han adornado los Toti, ¿vale? Así que nada, ya sabemos que este año las cartas de los Toti también tendrán esos detalles de plantas adornándolo, ¿vale? En los cristales dorados tenemos por ahí, pues, la parte que cambian de color, ¿vale? Unas sombras brillantes. Parece que tiene bastantes detalles. También tiene detalles en plateado, como vemos abajo a la izquierda, ¿vale? Así que nada, esto es una pequeña pista de cómo será la carta. Que igualmente, como digo, la carta se supone que ya se ha visto, ¿vale? Aunque puede que sean filtraciones que no sean verdad. Así que nada, estaré enseñando esas filtraciones de las que hablo ahora mismo en directo en el primer link de la descripción, ¿vale? Estoy en directo ahora mismo en Twitch, ¿vale? Y por ahí estoy también enseñando cómo conseguir un montón de sobres súper baratos y súper chetados para poder conseguir Totis, pues, el día de que salgan los Toti el viernes. Así que pasaros por el primer link de la descripción ya, por el directo, para poder ver todo eso. También ha salido un nuevo equipo de la semana, así que vamos a enseñarlo, ¿vale? No ha salido nada en SBC, por eso no estoy enseñando nada de SBC hoy, ni voy a subir soluciones, porque es que no ha salido nada. Así que nada, vamos a ver los ifs que han salido, ¿vale? Lo más interesante es este Pol Pogba, ¿vale? Ya va por su carta SIF. Así que nada, es una carta súper chetada para mañana los rojos. Y también este Buisan Ben Yeder, que es una carta súper chetada. Y aparte, si tenéis al Headliner, ha subido un puntito de media. Así que ese Headliner va a ser una locura ya. Proveis ya la carta de Headliner que haya ahora mismo, pues ya si le suben la media, pues mejor aún. Así que nada. Deciros también que si queréis que os abra las recompensas, evidentemente solo los rojos, porque los sobres no los guardaremos para el viernes. Pasaros mañana por el directo, el primer link de la descripción en Twitch, ¿vale? Mañana a las 3 de la tarde de los españoles estaré en directo abriendo recompensas. Así que nada. Aparte de esto, no ha salido nada más, ¿vale? Vamos a mirar Desafiados Semanales, que seguramente haya salido el plata ahí de siempre, ¿vale? Es este Torregrosa, que la verdad si queréis hacerlo, pues bueno, ahí lo tenéis. Aunque no creo que le interese a mucha gente, pero bueno, si lo queréis hacer ahí está. Así que nada, dicho esto, esto es lo que vengo a traer en este vídeo, ¿vale? Información que ha salido hoy sobre los Toti. Repito, estoy en el primer link de la descripción en Twitch, ¿vale? Enseñando a conseguir muchos sobres súper chetados para los Toti. Así que pasaros ya, porque con eso conseguiremos bastantes Toti. Así que nada. Dicho esto, espero que os haya encantado el vídeo. Dejaros vuestros sub, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.